símica, tenemos cincuenta y seis casos ya eh registrados desde el primero que 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 lo lo diagnosticamos el veintidós de junio, cincuenta y seis casos de esa fecha, actualmente, solo están nueve en aislamiento, afortunadamente, ningún caso de gravedad, y todos han sido dados de alta ya en en lo que respecta a influenza, tenemos hasta el momento ciento noventa y cuatro casos ya confirmados por PCR y de estos ciento noventa y cuatro una una lamentable defunción de un niñito de un año seis meses que tenía comorbilidades de nacimiento. Es cuanto, Claudia.